Baja el colesterol malo, receta casera y efectiva. Hola amigos, bienvenidos. Hoy les traemos una receta muy saludable y económica que, sin duda, les encantará. Es ideal para quienes necesitan controlar su colesterol. Si siguen esta receta al pie de la letra, notarán la diferencia. Espero que les sea de gran ayuda. Vamos a comenzar con los ingredientes. Solo necesitamos una berenjena y un limón, además de agua. Es muy importante que sigan la receta tal como la compartimos. Y, por supuesto, no deben dejar de tomar los medicamentos que ya estén usando. Recuerden, no soy médico ni nutricionista, pero quiero compartir con ustedes algo que ha funcionado y que está comprobado. Háganlo bajo su propia responsabilidad, pero estoy seguro de que no les hará daño. Para empezar, aquí tengo una berenjena. El tamaño no importa. Aquí tengo estas berenjenas. Y lo primero que deben hacer es lavarla muy bien, con todo y cáscara. Usaremos la berenjena grande, pero no se preocupen por el tamaño. Cualquier berenjena que encuentren en la tienda les servirá. Lo que haré es cortar la berenjena en rodajas y luego en cubitos. Recuerden que las rodajas van a ser grandes y no hay problema si incluyen las semillas. Así que no se preocupen. El agua de berenjena podría ayudar a perder peso, ya que esta hortaliza contiene cantidades significativas de fibras que prolongan la sensación de saciedad, reduciendo el apetito a lo largo del día. Se cree que el agua de berenjena puede reducir el colesterol en sangre, ya que esta hortaliza es rica en antioxidantes, como la nasunina y antocianinas, y en fibras, que disminuyen la absorción de grasa a nivel intestinal e impiden la oxidación de las células grasas, ayudando a bajar el colesterol. El agua de berenjena puede ayudar a combatir el estreñimiento, ya que el agua hidrata las heces, evitando su resequedad y facilitando su eliminación. Además, se cree que el agua de berenjena puede ayudar a combatir el estreñimiento, dado que esta hortaliza es rica en fibras. Sin embargo, las fibras presentes en la berenjena no son absorbidas por el agua. El agua de berenjena puede proporcionar antioxidantes que protegen la piel contra el daño causado por los radicales libres. Sin embargo, los compuestos antioxidantes de la berenjena no se liberan cuando esta hortaliza se deja remojando únicamente en agua. Una vez cortada en rodajas, voy a picarla en cubitos. A mí me gusta hacerla en cubitos para aprovecharla mejor. La berenjena tiene multitud de propiedades saludables que te harán adorarla. Es antioxidante, diurética y muy depurativa. La berenjena está libre de grasas y, por tanto, es un alimento ideal para cuidar la figura y mantenerte en forma. Rica en calcio, fósforo y hierro. Si sufres de anemia, esta verdura será una de tus mejores aliadas. Además, su alto contenido en estos tres elementos la convierte en un alimento altamente recomendable para pacientes con osteoporosis. Alto contenido en antioxidantes Si te sientes algo débil o frágil, consumir berenjena también te ayudará. Su gran aporte de antioxidantes reforzará tu sistema inmunológico y, si la consumes habitualmente, sentirás como tu energía aumenta. Increíble, ¿verdad? La berenjena también contiene terpenos. Estos compuestos orgánicos te ayudarán a disminuir el colesterol. Todo son virtudes. ¿Quién te iba a decir que cenar berenjena al horno supondría tantas ventajas? El alto contenido en potasio de las berenjenas hace de ella un excelente diurético. Sus efectos inmediatos como tal son leves, pero si incorporas esta verdura en tu dieta semanal, notarás su carácter diurético muy pronto. Además de su superpoder antioxidante y su capacidad para luchar contra el colesterol, la berenjena favorece la circulación de la sangre. Si tienes problemas de hinchazón de piernas, prepárate una buena dosis de berenjena cada dos o tres días. Y un frasco de vidrio, lo cual es crucial. No puede ser de plástico ni de metal. Así que asegúrense de tener un frasco de vidrio que pueda contener aproximadamente un litro de agua. Vamos a comenzar. La agregaré directamente al frasco de vidrio. Vean esto. La razón por la que pico la berenjena en cubitos es porque siento que así se hace mejor la infusión. Vamos a agregarla al frasco. Espero que lo estén viendo claramente. Aquí tengo una cuchara de madera. Solo es necesario machacarlos ligeramente para extraer mejor el jugo de la berenjena. Ahora que ya lo he aplastado un poco, lo dejaremos así. El siguiente paso es agregar un litro de agua. Asegúrense de que sea agua filtrada o hervida, no simplemente agua del grifo. Vamos a verter aproximadamente un litro de agua, lo cual será suficiente para un día. Una vez que tengan todo listo, tapen el frasco bien y llévenlo al refrigerador durante toda la noche. Lo ideal es hacerlo en la tarde para que la infusión repose toda la noche y esté lista para consumir al día siguiente. Cuando llegue la mañana, van a colar la infusión para evitar las semillas y otros residuos. Luego, le agregarán el jugo de un limón a esta cantidad. Es importante no añadir el limón la noche anterior, sino justo antes de consumir el agua en la mañana. Esta infusión se beberá a lo largo del día, en pequeñas porciones, un vaso por la mañana, al mediodía y en la tarde. Deben consumir todo el litro en un solo día y repetir el proceso diariamente durante un mes, es decir, 30 días consecutivos. Mucha gente ha comentado que esta receta incluso les ha ayudado a perder peso, así que también podría ser beneficiosa en ese sentido. Recuerden que quienes sufren de colesterol alto no deben abandonar su tratamiento médico. También es importante evitar ciertos alimentos como carnes, grasas, quesos, grasos y mantequilla. Y realizar ejercicio físico ligero, como caminar media hora al día, si no pueden hacer ejercicio más intenso. Espero que prueben esta receta porque realmente funciona. Si la hacen, por favor vuelvan al video para dejarme sus comentarios sobre qué les pareció. Si alguien ya ha probado algo similar, me encantaría que compartieran su experiencia en los comentarios para poder leer sus opiniones. Mañana colaré el agua, como les mencioné, y le agregaré el jugo de limón para tomarla. Notarán que el agua se verá un poco más oscura, pero es muy refrescante y saludable. Rica en calcio, fósforo y hierro. Si sufres de anemia, esta verdura será una de tus mejores aliadas. Además, su alto contenido en estos tres elementos la convierte en un alimento altamente recomendable para pacientes con osteoporosis. Alto contenido en antioxidantes Si te sientes algo débil o frágil, consumir berenjena también te ayudará. Su gran aporte de antioxidantes reforzará tu sistema inmunológico y si la consumes habitualmente, sentirás como tu energía aumenta. Increíble, ¿verdad? Además, los alimentos con alto contenido en antioxidantes son muy beneficiosos para el corazón. Ideal para reducir el colesterol. La berenjena también contiene terpenos. Estos compuestos orgánicos te ayudarán a disminuir el colesterol. Todos son virtudes. Una última recomendación. Cuando descarten la berenjena, no la tiren a la basura. Mejor agrégala a su jardín, ya que es orgánica y puede beneficiar el suelo. Muchas gracias a todos los que han visto la receta. Les mando bendiciones. Espero que esta receta les ayude a mejorar su salud, especialmente a quienes sufren de colesterol alto. No olviden compartir el video y darle me gusta. Es muy importante. Muchas gracias y les envío un gran beso. Gracias. 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 Gracias.